El gobierno sigue anunciando medidas negativas para la población al referirse a reformas recaudatorias, dijo el general en retiro, Hugo Torres. Sigue exprimiendo la enclenque economía del pueblo con nuevas medidas que van a terminar de sacarle la última bota de sangre, el último peso de la bolsa a los nicaragüenses con las pretendidas reformas tributarias. El gobierno sigue anunciando medidas negativas para la vida de la población y pretende, con una anunciada también reforma electoral, crear el escenario propicio para salirse con la suya en el marco de las futuras elecciones. Tanto las reformas tributarias como la reforma electoral, a mi juicio, están íntimamente relacionadas. Apreta la economía del país porque necesita conseguir dinero para pagarle a los empleos públicos, para pagarle a sus fuerzas paramilitares, para pagarle a sus activistas políticos, para poder desarrollar su acción represora. Y las finanzas públicas pues no le dan, necesita extraerle hasta el último centavo de la bolsa a los nicaragüenses. Y por otro lado, con las mismas reformas tributarias, aprieta el sector empresarial, al grande, al mediano, al pequeño, al micro, creyendo así, además de un afán vengativo, creyendo así de que algunos de estos podrían llegar a doblar las rodillas, a que les tiemblen las rodillas, en el marco de una futura negociación que se tendrá que dar para encontrarle la salida electoral a la crisis que ha creado el propio régimen. El general en retiro también se refirió a la vinculación del ejército con las constantes muertes de los campesinos. Desde hace tiempo se ha venido acusando, sobre todo por las familias afectadas, campesinas del norte y centro del país, al ejército por venir reprimiendo a un sector calificado como opositor al régimen. No es casual que la mayoría de los campesinos asesinados desde el año pasado para acá, para no irnos más atrás, o fueron ex-contras o han sido azul y blanco, han sido opositores al régimen, la mayoría. Entonces, no es difícil tampoco, por eso, calificar como crímenes políticos estos asesinatos y acusar tanto a la policía, a los paramilitares, como a militares del ejército de Nicaragua de ser los autores de los mismos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.